Tú eres la presa El guerrero en camino a craquearse la Dove Casi vende la cuenta, pana Holy shit No, 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 no Tengo mucho CC, man Afilios, brother O sea, tengo frontline, man Si juegan para mí, yo les pego Es una hipercarria acá Porque la Lux está caminando hacia mí Lux, eres el top Jaja, te quité Man, está trolleando, ¿verdad? Así es, Grandmaster Land No pasa nada, carrio Oh, no Tienes un venenido, ¿verdad? Ay, man Man, ¿en serio, brother? Con la novia ¿Cómo coño se juega? Afilios, mande consejos Jaja Eh, Afilios se jugaba como una Kilden Pero con más habilidades Atrás, tranquilo, relajado Y en el momento adecuado Pum, pulpa a Landia Segunda de la Nave Toma Tornado deMe Con la Kita Tornado de Me Sí Sí Crá Oh, bueno, igual de igual, ¿no? Ah, estamos piladas, estamos piladas. Muy bien, muy bien. Voy a tener flash ahorita. Ahorita viene lo bueno, panita, que es abusar a esa gente, weón. Lo matamos. Oh, bueno, lo matamos igual. ¡Pum! El Nauti lo abandonó. Claro, es lo normal, pana. O sea, normalmente el super abandona la DC si sale en play mi mala servbot para tratar de ganar la top sub. Uy, he estado el día. Ay, man, me alcanzó a pegar. No te lo puedo creer, brother. Creí que me alcanzaba a meter detrás de los minions. Ah, eso fue muy malo, man. Regalamos muchísimo oro ahí, weón. Nauti me pegó tres ganchos, creo, en esa pelea. Tampoco tenía mana porque tenía ulti, weón. Sadhi, sadhi. Pero bueno, no pasa nada. Jugar las TFs, en teoría, no debería ser tan complicado. Porque tenemos dos tanques, como Galio y Sojuani. Y pues tengo Milio también. Habría que pelear este dragón. Hay que pelearlo ya, porque TF no tiene ulti. Se la gastó ahorita en top 6 y no ha ido a comprar. O sea, TF quiere baquear ahora. Si no baquea, no tiene daño. ¡No, no tiene daño! No tiene daño! ¡A bien! ¡Bonk! ¡Gad made! ¡Bonk! ¡Sie! ¡Fuera! ¡Ykey! ¡Yay! ¡Yay! Man, trolee, creí que Galio estaba con nosotros Ok, se regaló la Briar, man Tan gut Ahora es muy en auto, según yo Mala mía, parce A veces grido demasiado, weón De que la jugada ya Ya salió bien Y yo por querer sacar la wave Y fue, no sé, otra cosa La rupoció Ay, man, se me movió I'm gonna kill myself Lo único feo de jugar a Filius Es que el pirobot es muy vulnerable Aunque bueno, a ver, no les voy a mentir Esta partida como AD Carry Es igual incómoda de jugar, man Cada vez que juega a Filius pasa eso Pero, mam Imagínense que ustedes son una Kaisa en este momento Parse, si se acercan a la Annie La Annie los quema Se acercan al Kha'Zix El Kha'Zix los quema Se acercan a la Briar Briar Q Pumba Los quema, parce Es una pereza, weón Plus Medio se acercan a la TF Nautilus R, man Dios Qué fastidio, weón Man, la carta amarilla Del De El TF Y el stun de la Annie Ah, es una pereza Esta partida, weón Estamos muy piolas, la verdad Cuando yo termine mi sanguinaria La La sobrecuración que voy a tener Pasó muy grande Mentira, a la sangre le quitaron eso, ¿no? Ah, no mentiras, sí, sí, sí No mentira, no Así le quitaron el escudo Sadie Despreparense, conchetumare Tiya Mi Tv Quenas mil Dos Do Hace mal que si lo robaron, weón Pero pues Poco puedo hacer you al respecto, eh TE VOY A HACER CAGAR CON CHILVALE TRIGGER 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 Bien Bien, vamos 3-0 Estamos en FIRE, PARTY ¡Suscríbete al canal!